¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Isai de Team Random Play y aquí estamos con el capítulo número 20 ya, creo, del FEAR 2. Y estamos persiguiendo a Kegan, llegamos por fin a Steel Island y dejé aquí la rayada, como dije, espaciotemporal de su puta madre. A ver qué dije ya. ¡Hostias! Esto no estaba así. ¿Se podrá salir? Sí, se puede. Y veo cosas raras. ¡Ah, el pasado! ¡Ah, y ahora es cuando salgo de verdad! ¡Joder! A ver si es el pasado entonces de Alma, de cuando la encarcelaron. Bueno, la metieron debajo ahí para controlarla y tal. Como se ha visto antes. Mira, y este era el patio. ¡Ajá! Perfecto, tú lo sabes, pero yo no quiero. Ahora ya, otra vez. Y yo. No me he quitado vida, menos mal. Ya verás, este tubecito seguro que hay algo. ¡No me he quitado mientras puedas, pero no corras ningún riesgo. Si la cosa se pone fea, quiero que salgas de aquí. No te voy a abandonar, teniente. Haz lo que se te ordena. ¡Mierda! Puedes hacerme un juicio militar si salimos con vida. Lol. Morales se llama. ¡Ah, bueno, se me ha conducido! Y ya no lo hago nada más. Vale, he conseguido armas de francoteado y ya empezamos. Otro. Y hay otro por aquí. O se ha matado él solo. Creo que se ha matado él solo. Muy listo, no sé. ¡No, coño! Quiero coger munición, justo. Y tiene que haber otra. ¿Solo una? Ah, no, aquí. Es que creo que se ha matado él solo con una granada. No parece que este fue coordinado. Definitivamente... ¡Cuál es el ataque organizado! Por favor, otro grupo, muro honda la guerra post-vuelta. Hay demasiado... No sé ni si ya estaba dando. Prefiero... Esto. ¡Bum! ¡Bum! Además me dieron munición. Vale, por aquí no hay nada. Ahora... Ahora la cosa es saber dónde tengo que ir. O sea, he salido por ahí. Bueno, primero voy a recoger la munición. Que me viene muy bien. Ah, bueno. ¡Bum! Ahora, para que me dispares. O sea, queda todavía algunos capítulos, pero ya no queda tanto juego. O sea, esto ya es estirar en la última zona. Ya pasa a ser entera. ¡Hostias! Bueno, mira. Me he ahorrado balas. Joder, ¿por qué no salta eso? Vale, estos están aquí protegiéndome. ¡Joder, Beckett! Tengo que admitir que eres un hijo de puta peligroso. Gracias, hombre. Eso debe ser que soy la hostia en su idioma. Morales. Vale, esto se liaba ahora. ¡Pero si ya lo veo! ¡Por déjame entrar! Y yo por mí encantado. Bueno, y me ponen música ahí, guapa. ¡Oh, puedo parar también! ¡Toma! ¡Me gusta, me gusta! Bueno, ¿cuánto vive ese? ¡Pero no me salta el copyright por esta canción! ¡Alta el cohete! A ver, ¿por dónde aparece? Bien, ahí. ¿De dónde? Vale. Lo que no me acuerdo es que si aquí es mi vida o la su... Sí, es mi vida. ¡Toma! ¡Toma! ¿No he entendido Ghostbusters? No, habré entendido mal. ¡Buah! Adrenalina pura. ¡Toma! ¡Toma, a volar! Recuerdo que la última vez morí una vez. Que yo recuerde. Me gustaría que me dierais toda la munición. Pero para eso tengo que subir. Pero por aquí sí hay que caber. No me voy a quejar de la munición, me vendría muy bien. ¡Hostias! Por la última vez no bajé. O sea, la vez que me lo pasé ya hace un año y pico. Lanzacohetes. Oye, yo aquí he matado más bichos, eh. Nada más a decir que los demás venían sin armas, ¿no? Venían a insultarme. Bueno, voy a entrar. Ya voy bastante bien. ¡Eh, Beckett! Buena suerte. ¡Hala! No te mueras tú tampoco. ¿Y yo le tengo que dar algún botón? ¿Sí? Bueno, 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 bueno. Intervalo 7. Pues es el último intervalo. Bueno, bueno, bueno. Esto es una discoteca. Venga, ábrete ya. No hago nada más que perder tiempo. Bien. Pues ya estamos donde se supone que tiene encerrada a Alma. Déjame pasar. Creí que no lo conseguirías. Dios, pensé que no lo conseguiríamos. Bueno, ahora sí hemos llegado. Caldford no estaba seguro de lo que pasará cuando aparezca Alma. Espero que no sea como una de esas pelis de terror en las que te leen la mente y usan tus mayores miedos contra ti. Pues puede. Pum, 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 pum. Pase lo que pase, quiero que sepas. Nadie más podría haber hecho lo que hiciste hoy, Beckett. Si salimos de esta será gracias a ti. Que te la pone ti es al Beckett. Ya está. No me engajo tonterías. No sé si este personaje como no es mudo, como todos los protagonistas. ¿Para qué hablar? ¿Otra vez? Uy, 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 que se rasca por ahí. ¿Otra vez no? Ah, pues no. Cuando estemos dentro, tendré que asegurarme de que todo está configurado como indicó Snake Fizz en sus notas. Mientras tanto, puedes encender el amplificador. Pues venga. El día que pueda. Sí. Estoy a válvulas. Sí, sí, no aparte la cabeza. No tiras cazo, te he pegado. Hostias. Pues... Ahí está, Alma. Espérate tú, que incluso me da tiempo en este... En esta, pasármela. Pero. No, coño, tengo que darle aquí. Activa la consola. Vale, yo activo. Sí, es fácil. Solo son pulsar cuatro mierdas. Claro, y tengo señores gilipollas, ¿no? Y creo que se va a liar. Hija de puta. Alistiz. Tenemos que detener a Alma. Eso es justo lo que trato de hacer. Pero sin amplificador, Beckett no tiene fuerza. Ella la absorberá. Y entonces, si les encerraremos. Hija de puta. Pero, ¿qué coño te pasa a ti? ¿Y por qué haces esto? Sin Alma, yo ya no tengo ningún poder. Y sin poder, yo no tengo ningún futuro. ¿Tú qué te has creído? No lo puedo creer. La ciudad es una ruina humeante y tú te preocupas de tu puto currículum. Escucha. No, escúchame tú. Lo haremos al estilo Halford. Vamos a matar a esa zorra. ¡Hala! Voy a tirar cazos a lo pego. ¡Pero mátala! ¡Hala! Pues mira, este capítulo creo que va a durar de más, pero oye. Es el final. A ver si me da tiempo. Uy, que guarrilla. Se me va a tirar encima. O alguna cosa. Algo va a... ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ah! No, no te acerques. No. No. Algo tenía que hacer por aquí. Sí. Yo que sé, ¿por qué no te quiere? A ver, tenía que reactivar los esos mientras que... Mientras que le iba pegando a ese. Según creo. Eso sí, encuentro lo que tengo que darle, claro. ¿Por qué soy más guapo que tú? ¿Por qué soy más guapo que tú? Yo que sé. Ah, la verdad. Y ahora me deja en otro sitio. Y me ha piso encima el hijo de puta. Ahora otra vez. A ver dónde está. No es difícil, pero cada vez va cambiando de sitio. Cada vez va cambiando de sitio. No tiene más. ¿Qué malo? Ah, sí. Vale, creo que está ahí. Creo. Sí. Hostias. Dos. Me falta uno más. Bueno, eso lo vamos a ver ahora mismo. Joder, qué tío más feo. La hostia. No, pues aquí no es. No, y tampoco me tengo que subir. O sea, tengo que buscar la... Bueno, claro. Tengo que reactivar una vez más. Venga. Ya estoy. Y le doy. No. El puto montón. ¡Hala! Te ayude. Y ahora dale al botón. Mierda. Ahora creo que tenía que llegar. Vale, ahí está encerrado. Y esto ya no me acuerdo. Si hay que hacer algo más. O ya está. No sé. Hola. ¿Es aquí? Vaya rayada. Ahí está Alma. Embarazada, por cierto. No sé. No te acerques. Uy. ¿Quieres que la toque? No, no. Hace un momento he visto a Marzana y no te la tripa. Ah. Vale. Que es la otra. Y bueno. Pues aquí está el segundo juego. Voy a hacerlo rápido. Porque como... A ver si me va a saltar copyright por esto. Empezaré con el... Con la expansión. Y luego haré el tercero junto con Fox. Así que espero que os haya gustado esta serie. Hasta la siguiente. Hasta pronto. Hola. Espero que te haya gustado el vídeo. Aquí te dejo la lista de reproducción y un vídeo aleatorio. Dale a like, añádele a favoritos y suscríbete. Hasta luego.